En el plan de salvación dijiste, ay sí, hay muchos que plafemaron en contra del Señor, los que estamos aquí, antes de recibir a Jesús, ¿o no es cierto? Porque muchos, ay cómo puede decirle Pedro, como que no. Y cuando recibe la revelación más en tu palabra, échale a la red. Era una red, ay, imagínate la red de Pedro, era maestro para echar la red. ¿De qué tamaño la red tiene hasta unos tres metros? De circunferencia, grande, ¿no? Imagínate la red de Pedro, unos seis metros arriba, grande. Que por ejemplo, ahorita en el puente Douglas, ay, ay, antes de llegar a Guaymas, ay, ay, entre Guaymas y Empalme, ahorita están tirando las redes, las tarrayas, las tiran, ay, en el aire, se ve como buen, bonitas, se venden en el aire y que caen así. Y gente así, chaparrita como mi hermano, aluya. Así que, fíjate, el tamaño del que le tiran, es grande, el tira. Imagínate, Pedro, que era maestro, aluya. Imagínate la tarraya que tiró, inmediatamente, aluya, ahí en el punto de la tira, la tarraya y la empieza. Y luego cae en la mano. Y luego cuando cae, esperas un poquito para que los plomos caigan, ¿no? Para que no me te vayan ni chiguites y te vayan, ¿no? Y le pega dos tantas y así, la pum, pum, pum. Y cuando la tira, Pedro, dice la escritura que la red se rompía de la gran cantidad de peces. ¿Por qué cree que por eso se convirtió Pedro? Porque había una cantidad de peces. Por el milagro que hizo Dios. Por eso, por la gran cantidad de peces. Por lo que le dijo que tirara la tarraya. Dice que una gran cantidad de peces, aluya. Onde no había nada, aluya, encontró una gran cantidad de peces que aún la red se rompía. ¿Usted cree que por eso se convirtió Pedro? ¿Tú cree que por eso se convirtió Pedro? ¿Por eso no se convirtió Pedro? Vio algo inusual, algo que no había visto. Algo inusual, algo que nunca había visto. Por eso se convirtió Pedro. ¿Pero qué vio Pedro? Acuérdense de una cosa, que Jesús bendijo las redes. Bendijo las redes, Pedro. Así cuando viene Jesús a ti, bendice tu negocio. Bendice tu trabajo, aluya. Bendice tu familia, aluya. Y cuando Dios llega a un hogar, aluya, bendice a una familia. No la bendice a la otra. Bendice a la familia que le aceptó como su único y suficiente Salvador. No es para el padecicero. No es para el satanista, aluya. Es para que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que para que creyendo tenga vida, vida en su nombre. Jesús bendijo la red de Pedro. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se convirtió Pedro? Dice la Escritura, aluya, que cuando Pedro no empezó a echar, aluya, los peces en la barca, aluya. Dice la Escritura que la red se rompía, la barca se hundía de la gran cantidad de peces. Que le tuvo que hacer señal a la otra, aluya, a la otra cooperativa. Cuando llega Dios, aluya, a tu vida, aluya, se va el egoísmo. Se va todo eso, aluya. E invitó a los otros, aluya, para que vinieran a ayudarle. Pero, ¿qué sucedió? Cuando empezó a echarle a la barca a la otra, aluya, de la misma red, aluya, de la misma red de Pedro. La otra barca se empezó a hundir de la gran cantidad. Pero, ¿qué vio Pedro? Fíjate lo que vio. Que en la red que Jesús había bendecido, que en la red que Jesús había bendecido, se estaban multiplicando los peces. Y entre más le echaba la barca, aluya, la red, aluya, se multiplicaba, se multiplicaba, se multiplicaba. Y vio, aluya, la otra que se multiplicaba. Los peces no disminuían, aluya, de la red, de la atarraya, aluya, no disminuían. Y cuando Pedro vio eso, algo inusual, algo que nunca había visto, le dijo el Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y caí de rodillas. Si Jesús no hubiera visto el milagro, los ángeles no se gozan. Por lo tanto, los milagros son manifestaciones de Dios para que los ángeles se gocen. Si Pedro no hubiera visto este milagro, sencillamente no se convierte, y si no se convierte, los ángeles no se gozan. Denle un fuerte aplauso al Señor, precioso Jesús. Alaba. Alaba. No es triste por ahí que todo mundo está. Le veo la cara, sí, sí. ¿Verdad? Le falta avivamiento. No sé dónde viene, a lo mejor ni evangélicos o no. Precioso Jesús. ¿No le veo el gozo? Precioso Jesús. Ahora. Le voy a hacer una recomendación. Cuida lo que Dios te ha dado. Y cuida lo que Dios te va a dar hoy. Si es sanidad, si es un milagro, cuídalo, atesóralo. Te voy a decir por qué. Porque la salvación se pierde. La sanidad se pierde. El milagro lo puedes perder. Por eso, atesóralo. Guárdalo. Cuídalo. Lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te va a dar. ¿Por qué digo esto? El 60%. A ver si la teología del hermano, a ver, te voy a botar así por todos lados. El 60%, aleluya, de las enfermedades son demonios. El 60% de las enfermedades son demonios. A los demonios, un demonio puede entrar en tus huesos, en tu columna, en tus ojos, en tus oídos, en tu piel, en un órgano, para estar atormentándote. Se lo voy a poner más fácil. En una ocasión, ahí les va. Estamos en un palmo, pericando ahí. Y Dios hizo un milagrazo. De muchos que hizo, aleluya, pero ha hecho. Hemos visto que desaparecen tumores cancerosos. Pero en una ocasión, una señora, oye bien esto, una señora de Santa María, cerca de la atravesada. ¿Cuánto conoce la atravesada? Pobre moro en la atravesada. Ok, a como 60 kilómetros de Empalme, ahí en Santa María. Una mañana fue esta señora. Una señora que llevaba un tumor en esta parte de aquí. Haz de cuenta que traía otro seno en esta parte de aquí. Ok. Fue el culto de milagros. Y en el culto de milagros, a él, se le desvaneció el tumor. Ese tumor se le desvaneció, se le desapareció. Se le desapareció. Esta señora ya había venido a la especialidad de Ciudad Obregón. Y le habían hecho biopsia. Y la biopsia le salió con células cancerígenas. Quiere decir que era un tumor canceroso. El domingo recibió el milagro. Para el martes, ella tenía en especialidad en el Seguro Social. Aleluya, tenía una cita. El domingo recibió el milagro. Para el martes, tenía otra cita en el Seguro Social. Aquí en especialidad, aquí en Obregón. Y esta señora fue con el especialista. Se sentó y, aleluya, y en ese momento el especialista cuando vio todo eso y vio que no tenía nada, la señora le empezó a contar lo que había pasado. Pero el especialista la retuvo tres días. La retuvo martes, miércoles y jueves. En esos tres días el especialista le hizo todos los estudios. Le sacó sangre, le sacó células, le sacó células de ese lugar y le salió sin ninguna célula cancerígena. Le hizo ultrasonido, radiografía, todo, todo, todo. En tres días lo hizo todo. El jueves, el jueves, en la tarde, la dio completamente sana. Libre de toda enfermedad, libre de todo tumor, libre de todo cáncer. Le firmó, le firmó. Completamente sana. La dio de alta el jueves en la noche. Unas hermanas, de ahí de Santa María, apostólicas, cuando se dieron cuenta del milagro que hizo esa señora, estas mujeres, estas mujeres, se prepararon para cuando viniera aquella mujer darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Le agarraron una guitarrita, aleluya. Y cuando se dieron cuenta que el jueves llegó, en la mañana, a las nueve de la mañana, llegaron, le tocaron la puerta a la puerta de la señora y la señora le abrió alegre. Y las hermanas apostólicas entraron y dijeron a la señora, venimos a darle gloria a nuestro Señor Jesucristo por haber desaparecido ese tumor, ese cáncer que tenía. Y cuando las hermanas estaban a punto de darle gloria a mi Señor Jesucristo, la señora dice, espérense, hermanas, espérense. No solamente le estaba pidiendo a Jesucristo, le estaba pidiendo a San Judas Tareo, le estaba pidiendo a la Guadalupana, le estaba pidiendo a mi esposo que está muerto, le pedí. Y cuando dijeron esto, aleluya, cuando dijo esto a esta mujer, salieron tristes las hermanas. Hasta la guitarra se dio triste. Salió triste. ¿Qué sucedió? Culto de milagros. Salió un demonio, aleluya, llamado cáncer de ella. Que cuando esta mujer no le dio la gloria a mi Señor Jesucristo, le dio la gloria a los hijos antes que el Señor, y Dios no comparte la gloria con nadie. Ese demonio. Se cumple lo que dice la Escritura. Volvió a ella. Porque dice la Escritura, que cuando un espíritu sale, un espíritu inmundo, sale de un cuerpo, espíritu de enfermedad, de una casa, sale de un cuerpo de una casa, aleluya, un hombre o una mujer, va a lugares desiertos, buscando dónde reposar. Y cuando no encuentra dónde reposar, va al lugar de origen. Y se encuentra ese lugar adornada, vacía y limpia, va y busca otros siete espíritus peores que él. Y la condición de la mujer y la condición del hombre es peor. ¿Sabes dónde reposan los demonios? En el cuerpo de las personas, ahí es el reposo de ellos. Para eso están designados, para atormentar a las personas, por medio del cáncer, por medio del diabetes, por medio de enfermedades, por medio de problemas psicológicos, por medio de enfermedades mentales. Ahí es el propósito de los demonios, estar atormentando a las personas. Y ese demonio, tuvo el derecho legal, de volver a entrar en esta mujer. El doctor, aleluya, el doctor le había diagnosticado completamente sana. Y te voy a decir algo tremendo. A los cinco días, que el doctor le había diagnosticado completamente sana, a los cinco días, murió completamente podrida de cáncer. Por eso cuida lo que Dios te da. Hay gente que no recibe el milagro por sincronidad. Y son hijos de Dios. Pero por la incredulidad no lo reciben. Son hijos de Dios. Pero no reciben los beneficios. Aleluya, ¿por qué murió Jesucristo? Para esto apareció el Hijo de Dios, dice la Escritura. Para deshacer la sobra del diablo. Y eso lo puede recibir en esta noche, si crees. Está como cuando pongo personas así. Pongo diez personas, diez personas. que tengan tumores de diferentes tamaños en los senos. Y de las diez reciben nueve milagros. Una no. ¿Por qué no lo recibo la otra? Y dos en excepción de personas. Por sincronidad. Ay, yo tengo mucha. Si tú dices yo tengo mucha fe, no puedo saber si tienes mucha fe. Porque hay gente que dice, es que tengo mucha fe. Pues si tienes mucha fe, debes de recibir la bendición de Dios. Y hay gente que ni dice nada y lo recibe. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Alaba. ¿Qué era más triste? ¿Cuánto estimó? Precioso Jesús. Precioso. Denle un fuerte aplauso al Señor. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Dios es bueno. ¿Y Él quiere bendecirte? Pero en primer lugar, es muy importante, que tú tengas a Jesús en tu corazón. Para que Él pueda, aluía, defenderte, aluía. Para que los ángeles se activen a tu favor. Es muy importante, aluía, que la persona, aluía, reciba a Jesús en su corazón, aluía, para que los ángeles se activen a su favor, trayendo bendición, trayendo cualquier cosa, aluía, que Dios quiera mandar, aluía. Es muy importante eso. ¿Cuántos de los que están aquí, aluía? Que no tengan a Jesús en su corazón, pero lo quieren recibir en esta noche. Ahí donde están, levante su mano. Lo que quieren recibir a Jesús, como su Señor y Salvador. Ahí levante su mano. Lo que quieren recibir a Jesús, como su único y suficiente Salvador. aluía. Precioso Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Él quiere bendecirte. Gloria a Dios. Ok, varón. Bendiciones. ¿Alguien más? ¿Qué quiere recibir a Jesús? La salvación es personalmente, hermano. Dios, aluía, en esta noche, aluía, puede cambiar todo. Puede cambiar todo en tu vida. Darte vida, más vida, sanarte, bendecir a tus hijos a través de ti. Algo tiene que ser. Algo sucede. No es en vano, aleluya, que cuando vengas a Jesús, aleluya, no es en vano que venga el Espíritu Santo a evitar que seas hijo de Dios. No es en vano. Suceden cosas, aleluya, alrededor, suceden cosas en tu familia, suceden cosas a ti, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Alguien más que quiera recibir a Jesús, pásale. Precioso Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Levanta tu mano derecha. Cierra tus ojos. Diga juntamente conmigo. Señor Jesús, en este momento, venimos a ti con un corazón contristo y humillado. Creo en ti, Señor. Creo que te levantaste de los muertos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Ahora, Señor, entre esta nube de testigos, visibles e invisibles, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Hoy, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por sanarme. Gracias, Señor, por darme vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, aleluya, porque por mi medio, Señor, aleluya, van a venir mi familia, mi descendencia, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, me arrepiento, Señor, de toda iniquidad, de todo lo que haya hecho. Lávame, Señor, con tu preciosa sangre. Límpiame, Señor, de todo pecado. Señor, gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús por haberme bendecido y darme larga vida. Amén y amén. De los fuentes progres, Señor, precioso Jesús. Gracias, Señor. Ok, pueden pasar a su lugar, pueden pasar a su lugar. Ok. Vamos a orar por sanidad, por milagros. Si alguien aludió, traje a los niños, aludió con pies planos. Niños con pies planos o poco de nacimiento, tráelos rápidamente. Niños con pies planos o cojo de nacimiento. O niños que no tengan testículos, que no hayan bajado los testículos. Personas que traigan tumores, quiste, mioma en los senos. Tumores, miomas en los senos. Pásenle. ¿Dónde se quedó? Aló. Amores. Toma fotos, fotos. Y quiste en los senos. Foto. ¿Alguien más? Hernias. Personas que traigan hernias. Hernias. ¿Cuántos tumores, quistes tienes en los senos? Dos. Dos. ¿De qué tamaño son? Pero si te lo puedes palpar. Fácilmente, ¿te lo puedes palpar? Tampoco. Bueno, vamos para acá. ¿Ok? Espera que sí se lo puedan palpar aquí. Precioso Jesús. ¿Cuántos tumores, quistes tienen? Un tumor en el riñón, es que... Ah, pero en los senos no. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Ok. Pasen todo, que es cuestión de enfermos, salió. Pasen para acá, aleluya, bendito Dios. Cualquier enfermedad, diabetes, lupus, anemia. Yo lo hago esto, Luya, yo lo hago esto. Muchas veces lo hago esto, si se lo pueden palpar, si son ocho, nueve, o esos son grandes los tumores, al instante, luego se desaparecen porque se lo pueden palpar. Ahí en el riñón, ¿dónde lo tiene? ¿Lo tenía? Lo tenía, diga. Así es, así. Lo tenía en el riñón, ahí va hasta que los sintomologías, eso se te va a quitar, y cuando va con el motor, ya no va a aparecer, así de sencillo. Por eso me gusta a mí, cuando vienen así, que traigan tumores o hernias, me gusta orar porque al instante se desaparecen. Ok. Ese es palpable. Precioso Jesús. Véngase. Vamos a orar. E invita, si hay personas aquí en esta, en esta comunidad, en este lugar, personas que traigan tumores, tumores expuestos de cáncer, así que haya, porque si hay aquí personas que traigan, tienen tumores, que son impuestos, que traigan en sus senos, en cualquier parte, que son expuestos, lo pueden traer aquí en la nuca, donde son, en cualquier parte. Tráigalos, dígale que el Señor quiere hacer un milagro en él, en ellos. Ok. Créanle, Señor. Precioso Jesús. Levante sus manos, durín, maizcaya, harín, mahar, dibrazay, nahar, dibrazay, precioso Jesús. Señor, va a sanar próstata en esta noche. Personas que tengan prostatitis o este, crecimiento de próstata, el Señor va a sanar hoy. diabetes. Diabetes. Era diabética. Ya no se atrevue la enfermedad. Miren, sucedió un milagro, hace poquito, hace poquito, hace poquito, hace poquito. O sea, sucede, no es muy constante, Néstor. Resulta que oré por un Señor que tenía 40, 40 años, casi 30, 35, 38 años que le estaban poniendo insulina. Le inyectaban insulina. Bueno, me acuerdo, oré por él, hace poco fue eso. Oré por él y después me hablan que se puso peor. ¿Eh? Se puso peor, ¿por qué? Porque la señora, la señora, se fue del culto, se fueron del culto y la señora le puso la insulina y se le puso mal, se lo llevó un grave al seguro social y en el seguro social en la mañana le hicieron estudios y resulta que los que no necesitaban insulina ya, ya no necesitaban insulina.